Bueno, pues sí, me llamaron a eso de las 3 de la tarde y me dijeron que habían visto a un señor en el parque, en el barrio donde vi a mi abuela y que pues era mono y mi abuela dijo que le parecía haberlo visto por acá, por este sector del centro. Entonces pues yo me dirigí allá al parque a ver qué era lo que había pasado o quién era y pues efectivamente cuando estuvimos allá vimos que el CTI movió el cuerpo y pues era la persona que nosotros conocíamos pues como Chamber, ya que él se la pasaba acá frente a nuestro local bebiendo el Chamber. Luego de esto pues fuimos al CTI a contar mi testimonio de cómo lo conocía y eso y pues se pudo decidir poco puesto que él era una persona habitante acá en la calle y se conocía más era por cuidar las motos que por alguna otra cosa más. ¿Él solo era el único que cuidaba las motos en este sector? Sí, pues ellos tienen como divisiones entre cuadras, esta parte le correspondía a él y ya las siguientes le correspondían como a sus amigos. ¿Qué edad puede tener esta persona y qué anécdotas podían conocer usted de él que compartieron acá en este sector? Pues se creería que por el trago y por donde habitaba y todo esto pues se veía un poco más viejo de lo que en realidad era pero alrededor de unos 35 años más o menos y pues nada, él era una persona alegre a pesar de todo y las condiciones en que vivía, él era alegre y se le veía siempre cantando y haciendo chistes o contando así cosas. También una vez nos pidió que le ayáramos a localizar a la familia pero pues no se logró. ¿Qué decía él? ¿De dónde eran? Porque según los documentos que pudo encontrar los autoridades que realizaron la inspección judicial eran unos documentos venezolanos con una identidad. Sí, pues como te digo, aquella vez que él nos pidió ayuda para localizar a su familia pues él nos comentó que la familia era santandereana, que le ayudésemos a buscar gente de allá que pues él la tenía allá, entonces nosotros insinuamos que él también era allá porque de eso no se le sentía ningún acento venezolano. Ahora se espera que las autoridades puedan dar con la identidad, ¿qué le manifestaron en el CTI y en la Fiscalía? Sí, pues que lo que procede ahorita es verificar realmente la causa de la muerte y pues estamos esperando a ver si logramos localizar a alguno de los amigos con los que él se la pasaba por este sector para ver si podían ayudar a ver si tiene familia acá o alguien más que lo conozca y eso sería lo siguiente. ¿Ustedes se han solidarizado con esta situación que se presentó con este, podríamos decir, como habitante de calle porque permanecía acá, aledaño a los locales de este centro comercial donde ustedes laboran? Sí, sí señora, el centro lo conocíamos, lo que te digo, porque él se la pasaba acá frente a nuestro local y se había entablado ya pues como alguna amistad o algo así, ya que pues siempre lo veía y saludaba o chanceaba o cosas así, entonces por eso es que es como tan, como que lo alcanza a conmover a uno porque es alguien que uno conocía y no era una mala persona. ¿Ustedes que compartían con él conocían si presentaba algún tipo de enfermedad o solamente era por el trago que consumía? No, no señora, pues la verdad ya saber si tiene alguna enfermedad no, pero sí, solamente el trago. En los momentos en los que él estaba borracho, perdía completamente el conocimiento y tardaba alrededor de un día tirado ahí en el suelo con moscas, con mal olor y pues sí, la verdad parecía muerto, pero nada, pues él luego se levantaba y tenía así su mal olor y eso, pero pues nada, eso era lo que lo mantenía así. ¿De dónde conseguía él el dinero para poder comprar el licor que consumía todos los días? Sí, él pues cuando cuidaba motos y eso, pues la gente le ayudaba con monedas y eso, y pues esto lo usaba para comprar alcohol y hacer el chamber. Pues nosotros sinceramente no le ayudábamos tampoco mucho como darle dinero y eso, pues por lo que sabíamos para lo que lo usaba y pues tampoco íbamos a contribuir a eso, pero pues sí de vez en cuando con comidita o algo se le ayudaba. ¿Qué puede ser la situación de muchos habitantes de calle que se presentan en ese sector y personas que cuidan las motos? Sí, así es, pues es triste, es triste la verdad, y pues lastimosamente lo que está pasando en ese momento, es mucha gente la que en vez de pensar en comer, en buscar un refugio o algo, pues siguen ese en el vicio. ¡Suscríbete!